¿Cómo están gente? Yo soy Ripa, el día de hoy vamos a ver cuál es la mejor opción para elegir del personaje en la versión 4.4 en el evento del Ritual de Internas. Obviamente esto lo voy a hacer desde un punto de meta y ver cuál personaje es mejor en cuanto a su nivel de poder y utilidad. También hablaré de las constelaciones de los personajes y si merecen la pena para todos los que estén interesados en saber cuáles serían las mejores. Y obviamente si a ti te gusta mucho un personaje, pues no porque no sea tan bueno dejes de elegirlo, ya que en este video trataré de ser lo más objetivo sobre qué personaje es mejor o peor. Así que si a ti no te importa tanto qué tan bueno es un personaje, elige al que más te guste o te llame la atención. Pero antes de continuar, denme un minuto para hablarles del patrocinador del video de hoy que es MyCaseShop.com Esta es una página que se dedica a vender cuentas de Henshininpan que ya están listas para jugar. Estas cuentas son cuentas nuevas que puedes enlazar a tu correo sin problemas y ya cuentan con cierto nivel y la gran mayoría de exploración en el mapa hechas. Y muchísimos deseos para usar. Y su enfoque es ser cuentas para jugadores veteranos que quieran comenzar una nueva cuenta secundaria sin los problemas de hacer de nuevo todas las misiones o exploración. O también para gente que va comenzando y que tal vez quiera comenzar de nuevo en el juego, ya sea para conseguir un personaje en específico o hacer rol. Además MyCaseShop a todos los viewers de mi canal estarán ofreciendo un código del 12% de descuento en cualquier compra en su página. El código es RIPA con la R mayúscula y para usarlo solo iremos a la página y al momento de pagar introduciremos el código y le daremos en aplicar cupón para conseguir el descuento. Tienen el link de MyCaseShop en la descripción del video y también el código promocional RIPA para recibir un descuento para que lo aprovechen. Después de esto continuamos con el video. Vamos a comenzar con Chongyun. La verdad es que se ha quedado bastante atrás en cuanto a poder con la salida de otros personajes. Aún así podríamos usarlo como un support o un sub DPS en equipos de derretidos, ya que su elemental hace que nuestros personajes imbuyan sus ataques básicos en Krio. Y además podemos hacer algo de daño al derretir los golpes de su ultimate, pero a día de hoy hay mejores opciones. Las pocas opciones que veo para usarlo es por ejemplo para reducir el cooldown de nuestras habilidades o para romper escudos de Krio gracias a imbuir los básicos en Krio. Pero aún así es bastante difícil justificarle llevarlo en un equipo cuando hay personajes que podrían ser mejores o ofrecernos más cosas al equipo. En cuanto a sus constelaciones, las mejores van a ser sus E2 y sus E6, pero como les digo a día de hoy no me parece tan buena opción para poder elegirlo. Esto no quiere decir que sea inútil o algo por el estilo, pero de los personajes que están para elegir sería de los que menos recomendaría. El siguiente personaje será Xinjiang. Esta la verdad es que tiene bastantes problemas. Por ejemplo podemos jugarla como DPS de Pyro o como support para equipos de físicos, pero como DPS de Pyro no es la gran cosa y además hay mejores 4 estrellas de Pyro que lo harían mejor incluso en esta misma selección. Por ejemplo si los pones en lugar de Xinjiang seguramente lo harán mejor y pues los equipos físicos tampoco son la gran cosa que incluso ya ni siquiera es la mejor opción en esos. En cuanto a sus constelaciones, las mejorcitas serán su C2 y su C4 y en general sería la opción que menos les recomendaría. Y lo siento por los que les guste el personaje, pero tampoco les voy a mentir y pues el personaje no es la gran cosa y es uno de los peores personajes del juego. La siguiente va a ser Ningguang, que anteriormente les hubiera dicho que es un personaje que no es muy bueno, pero con la salida de Navia y el nuevo set de artefactos la verdad es que Ningguang es un sub DPS muy bueno para jugar con Navia y es de sus mejores compañeras de equipo. No es como que sea la mejor opción por muchísima diferencia, pero si será una de sus mejores opciones para usar con Navia. Fuera de equipos de Navia podemos jugarla por ejemplo en equipos de doble geo o mono geo y puede funcionar como el DPS principal para estos equipos. Aún así no será la gran cosa y donde más brillará será con Navia, eso sí Ningguang que es un personaje que para llegar a ser una muy buena opción requiere sus constelaciones como pueden ser su C2 y su C6. Que su C2 estará bien, pero su C6 será la que le dará bastante daño al personaje y donde el personaje comienza a tener buen daño. Y en general no se me hace de las mejores opciones, pero si será mejor opción que Xingyan y Chongyu y que si tienen a Navia puede ser una opción interesante. Después pasaremos con Yunjin, esta se especializa en mejorar el daño de los ataques básicos de los personajes del equipo y en esta situación será bastante buena. El problema de esto es que no hay tantos personajes que quieran hacer ataques básicos o ataques normales, por ejemplo podemos usarla con Joimiya que ahí sí será una de sus mejores compañeras si tenemos constelaciones en Yunjin. También podríamos usarla con Ayato o Noel, pero tanto Ayato como Noel no serán de sus mejores opciones, sería más que nada usarla porque nos gusta ya que por ejemplo con Noel hay mejores personajes que podemos usar con ella. Como podría ser Furina o Gorou y con Ayato pues los equipos de Hyper Carry de él tampoco son la gran cosa, incluso sería mejor en ese equipo llevar a Furina y donde sería más viable sería con Joimiya. Pero aún así Joimiya tampoco será la gran cosa en cuanto a DPS de Pyro, en cuanto a sus constelaciones las mejores serán su C2, su C4 y su C6. Tampoco serán una super mejora pero estarán bastante bien para potenciar a los otros personajes y en general será un personaje que estará bien si tenemos a Joimiya y planeamos usarla con ella, pero fuera de ahí no hay tantas opciones para jugarla. Ahora pasaremos con Janfei, esta la podemos jugar como un DPS de Pyro y la verdad que con la salida de Furina sus equipos estarán bastante bien y si nos gusta podemos jugarla, no será la mejor opción pero estará bastante bien. Además otra manera en la que podemos jugarla es como un personaje de escudo si es que tenemos su C4. El único problema de esto es que ocuparemos bastante energía para hacerla funcionar y que a día de hoy hay muchos más personajes que cumplen mejor el papel de llevar un escudo en el equipo como podría ser Songli o igual de 4 estrellas, estaría Kirara, Layla o Toma. Sus constelaciones tampoco serán una gran mejora, la C6 está muy bien pero tampoco es tan buena, la más significativa yo digo que sería su C4 que desbloquea la posibilidad de jugarla como un escudo. En general es un personaje que está bien pero tampoco será la gran cosa y muchas veces habrá mejores opciones que ella. Después vamos con Yao Yao, esta cumplirá el rol de healer y además podrá aplicar Dendro para activar reacciones de Dendro, podemos jugarla en Hanilo Bloom, Hyper Bloom o Quicken. En general es un buen personaje ya que cura muchísimo y tiene buena aplicación de elemento, además de que suele ser la mejor o de las mejores opciones de 4 estrellas de Dendro en varios equipos. Sus constelaciones no son la gran cosa, no son malas pero no mejoran tanto al personaje, por ejemplo como mucho su C6 es buena y aún así no se compara con otras constelaciones de los otros personajes que podemos elegir. En general es un buen personaje que no necesita sus constelaciones para brillar pero no la pondría como la prioridad a elegir como personaje. Ahora seguiremos con Beidou, este es un sub DPS que está bastante enfocada a hacer daño contra múltiples enemigos por cómo funciona su ultimate y en general lo más fuerte de Beidou es su daño en área y además la reducción de daño y resistencia a la interrupción que nos ofrece su ultimate, que en varios equipos será bastante útil. Es un personaje que necesita que otro use ataques normales o cargados para activar su ultimate, eso sí para que Beidou gane todo su potencial requerirá su C2 ya que esta mejorará considerablemente su daño y sería casi casi obligatoria llevarla. En cuanto a constelaciones, como les dije su C2 será la mejor y también estaría interesante la C6, de ahí en fuera las demás constelaciones no son la gran cosa. En general Beidou es un buen personaje pero creo que aún hay mejores opciones para elegir de los personajes que aún no hemos hablado pero sí será una muy buena opción. El siguiente personaje es Shangling, en general Shangling es un personaje muy bueno y el mejor que hemos visto hasta ahora. El problema con Shangling es que es un personaje que nos regalan por completar los primeros niveles del abismo, así que es bastante fácil de conseguirlo. Aquí más que nada sería ver qué tan buenas son sus constelaciones. La C1 está bien pero no será la gran cosa, la C2 la verdad es que es bastante malilla, la C3 son 3 niveles a su ultimate lo cual estará muy bien y su C4 será su mejor constelación ya que aumentará la duración de su ultimate. Sin la C4 Shangling ya es un buen personaje y sigue siendo una buena opción pero lo que realmente mejora al personaje es su C4 y es lo que la convierte en un personaje tan bueno. Su C5 no es la gran cosa y la C6 está bien pero tampoco es una gran mejora como su C4. En general Shangling es un personaje muy bueno pero al ser un personaje que nos dan gratis, también está en el rito de las linternas y podemos conseguirla en la tienda de Paimon, se vuelve un personaje bastante fácil de llegar a su C4 a diferencia de otros personajes. Así que yo sí recomendaría intentar conseguir su C4 pero solo si ya tenemos a los personajes que aún faltan por hablar. El siguiente será ShinQ que les puedo decir que es uno de los mejores personajes del juego. Su rol es el de un sub DPS, tiene de las mejores aplicaciones de hidro del juego, sirven muchísimos equipos, nos da resistencia a la interrupción, reducción de daño y hasta un poco de curación. Además de que todas sus constelaciones son bastante buenas siendo la C6 su mejor y que aún así en C0 ya es un personaje muy bueno y que vale bastante la pena tener en tu cuenta y usar en tus equipos. Y creo que sería la mejor opción que podemos elegir para el rito de las linternas si aún no lo tenemos en C6. Por último tenemos a Gaming que es el nuevo personaje de esta elección, este es un personaje bastante bueno que su rol será el del ser un DPS de Pyro que tiene bastante daño. En cuanto a sus constelaciones la verdad es que son bastante buenas siendo las mejores su C2, C4 y su C6 que será su mejor constelación pero ya con la C4 funciona bastante bien. Y el personaje a diferencia de lo que puedan pensar la gente no necesita esas constelaciones para funcionar al 100%, es cierto que si lo mejoran pero no son necesarias. Y que mientras mejor sea nuestra cuenta mejor se volverá el personaje, por ejemplo si tenemos mejores artefactos, tenemos a Furina, tenemos a Shang Yun, tenemos a Bennett C6. Pero aún así el personaje sin estas cosas funciona bastante bien y será un personaje bastante bueno. Yo creo que si ya tenemos a los otros personajes como Shang Ling o Xingqiu con sus constelaciones, Gaming que es una muy buena opción para elegir, para tener un nuevo personaje y que aparte de ser un nuevo personaje es un personaje bastante bueno y bastante bien hecho. También si por ejemplo no lo conseguimos en el banner actual es una buena manera para tenerlo y ya les hablaré más de él cuando suba su guía. Y en general eso sería todo sobre los personajes de Liu Ye de esta versión. Para resumir creo que las mejores opciones son conseguir a Xingqiu, Shang Ling, Gaming y después ya tendríamos a Yao Yao o Beidou. Los demás personajes ya estarán un escalón por abajo en cuanto a poder. Espero que les haya gustado o ayudado el video. Y más que nada es para ayudar a cualquier persona que no tenga al 100% clara la idea de qué personaje podría ser mejor o qué constelaciones serían mejor. Aún así si a ustedes les gusta un personaje que tal vez no dije que sea tan bueno, como les digo todos los personajes sirven y pueden completar todo el contenido del juego con ellos. Así que si un personaje les gusta y quieren sacarle constelaciones o quieren conseguirlo, para nada estará mal siempre y cuando disfruten jugarlo. Gracias por ver el video y pronto se vienen los videos de Gaming y Shang Jung. Nos vemos en el próximo y adiós.